Buenos días, tengan ustedes, regidores, siendo las 9 horas con 30 minutos del día 16 de enero del año 2023, damos inicio a la sesión número 8 de la Comisión Idilicia de Responsabilidad Patrimonial, haciendo el comentario que justificó su inasistencia el regidor Francisco Aceves, por lo cual le pido a la licenciada Karina, nos haga el favor de fungir como secretario, pero igualmente me acaba de decir a la licenciada Karina que el ciudadano Rigoberto González Gutiérrez también presentó un justificante, bien, continuamos con el orden del día, por lo cual le pido a la secretaria de lectura del mismo. Buenos días, con su permiso. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, tiene falta justificada. Oscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. Le informo que estamos tres de cinco ediles. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara quórum y válidos los acuerdos que en esa comisión se tomen. Continuamos con orden del día, secretario. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio número JPYJ-01-377-2022. Suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal lado derecho de la parte trasera del vehículo marca Toyota, tipo Ice color blanco modelo 2021, vehículo que conducía el ciudadano Juan Ramón Rodríguez Islas. Mismo daño que fue cocinado por personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en los camellones sobre el boulevard, licenciado Anacleto González Flores, en la ciudad. Punto número cuatro. Mediante el oficio suscrito por ciudadano Horacio Melano Cortés, hace del conocimiento a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con los daños a su vehículo. Punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Quienes estén a favor del orden del día, manifiestan levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, señor secretario. Punto número tres. Oficio número JPYJ-01-377-2022, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal, lado derecho de la parte trasera del vehículo marca Toyota, tipo ice color blanco, modelo 2021, vehículo que conducía el ciudadano Juan Ramón Rodríguez Islas. Mismo daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en los camellones sobre el boulevard licenciado Anacleto González Flores en esta ciudad. Es cuanto. Gracias, secretario. Comentarles, regidores, que se recibió en oficialidad de parte de aquí de la sala de regidores el día 5 de diciembre del año próximo pasado, un oficio o un escrito dirigido a su servidor por el ciudadano Juan Ramón Rodríguez Islas, mediante el cual informaba que personal de poda de parques y jardines había quebrado uno de esos vidrios del vehículo antes mencionado. En su momento, Marco Antonio Gallardo López, empleado del gobierno municipal, se presentó de igual manera con su jefe inmediato y manifestó que efectivamente al estar realizando trabajos de poda, de limpieza en el camellón que está sobre el boulevard Anacleto González de La Paz, fracturó el vidrio de este vehículo y, pues bueno, nos están requiriendo por el pago. Aquí existen las identificaciones de las personas, también existe la factura y yo pongo a su consideración si es tan de acuerdo en que cubramos esta reparación del daño. Quienes estén a favor de que se le cubra el daño al ofendido Juan Ramón Rodríguez Islas, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Punto número 4. Mediante el oficio suscrito por el ciudadano Horacio Melano Cortés, hace del conocimiento a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con los daños a su vehículo. Es cuanto. Gracias. De igual manera, el día 5 también se recibió este oficio suscrito por el señor de apellidos Melano, Horacio Melano Cortés, donde manifiesta que un vehículo, en primer lugar un vehículo de aseo público, le causó unos rayones a su vehículo estando estacionado. Pero yo platiqué con el jefe de basura o de aseo público y manifiesta que no tuvo nada que ver, que su vehículo o nada, nos entrevistamos con el chofer y dijo que eso era una mentira. Pero también refiere el señor Horacio Melano, que en una ocasión estaba su vehículo estacionado por una calle donde iban a ser movidos todos los vehículos porque iba a ser el desfile de, déjame ver por dónde fue este, en San Martín y Cabañas, lo movieron, movieron su vehículo por parte de las grúas del Alteño y el grúas del Alteño le ocasiona el desprendimiento de la fascia de su camioneta que manifiesta tipo Toyota Siena, modelo 2004, agrega fotografías, nos entrevistamos con el de Vialidad y efectivamente dice que sí tiene este reporte, que los de grúas Gómez no tienen por qué pagar esto porque es un servicio que nos dan a nosotros gratuito cuando recogen los vehículos de las calles por donde va a haber desfiles o pasa, o que los tienen que mover de ahí por cuestiones del gobierno municipal no nos cobran absolutamente ni un costo, entonces nosotros absorbemos ese costo nosotros y aquí tiene una factura de 4.913 pesos que es lo que ascienden sus daños de la compostura de la fascia porque dice que tiene más daños pero nosotros no podemos cubrir los daños de la transmisión ni nada porque pues nada más lo que lo ocasionó al momento de levantar la grúa y dejarla ahí estas son las fotografías, si quieren verlas está desprendida en totalmente la fascia ¿Cuánto sucedió eso? Ya viene dos filas de diez Ahora ¿Me refiere a eso? Dice que este es que fueron dos ocasiones uno fue, una es de aso público y otra de vialidad y tránsito los cuales, como mencionan los hechos diferentes daños dañaron y siniestraron su vehículo dice que fue uno fue el 20 de octubre del año 2021 si tenía conocimiento el de aso público pero que nunca le hizo caso y bueno, eso nosotros no lo vamos a cubrir porque yo ya indagué y nosotros no nos hacemos responsables de esa reparación y el otro dice que de la jefatura de tránsito por la reparación del registro seis iguales, seis de enero del año pasado cuando ocurrió esto y nadie le había dado seguimiento a este trámite él les estuvo entrevistando con los jefes de las dependencias pero como no tuvo ningún resultado favorable ni del conocimiento me lo pasó a mí entonces, este y no nada más a mí creo que lo mandó a varios a varios regidores porque aquí dice que se lo había mandado no sé, me lo mandó a mí y a los diferentes a jefes y directores de las dependencias bien quienes estén a favor de cubrirle al señor Horacio Melano Cortés el daño de la fascia de su vehículo por no ser parte de nosotros pero como no nos cobra nada por el servicio agroacenteño cuando muevan los vehículos pues considero que sí se le debemos de cubrir quienes estén a favor de cubrir el daño en favor de levantar su mano gracias regidores se aprueba por unanimidad continuamos con el siguiente punto licenciada con gusto punto número 5 puntos varios es cuanto regidores yo les pregunto si tiene alguien en un asunto vario que tratar en esta comisión adelante secretario punto número 6 clausura es cuanto muchas gracias secretario y le agradezco el haber sido secretario de esta comisión y bien siendo las 9 horas con 39 minutos del día lunes 16 de enero del año 2023 será por terminada la sesión número 8 de la comisión edilicia de responsabilidad patrimonial gracias